Aunque no lo parezca, el Renault Clio lleva tres generaciones vendiéndose en México. La primera fue la que más volumen generó, la segunda la conocimos como Euro Clio y la cuarta únicamente en su variante deportiva RS. El quinto episodio en la historia de este modelo ya está listo y viene con ganas de triunfar en el segmento subcompacto. Mi nombre es Gerardo García, vamos a conocerlo. Quizá lo veas y me digas que como tal no parece una nueva generación, y es que a la marca le quedó muy parecido al modelo anterior, conserva los rasgos de los faros, la silueta, las calaveras, simplemente adapta todos estos rasgos que ya conocíamos al nuevo lenguaje de la marca. Esto es a través de la firma de LED en forma de C al frente, también en la parte trasera, un portón de la cajuela de diseño más limpio, en fin, también conserva elementos que ya habíamos visto antes como la manija de las puertas traseras escondidas en el poste C. Curiosamente, esta generación es 14 milímetros más corta y 30 más baja, esto es para volverlo más aerodinámico sin comprometer el espacio interior. De hecho, Renault asegura que además de crecer la cajuela, su coche es el más amplio de su categoría. Y es aquí, en el interior, donde vamos a encontrar lo más interesante de este modelo, y es que si había algo que se le podía criticar a la cuarta generación, eran justamente los acabados. El Clio 2020 quiere abordar esta filosofía premium que está siguiendo Renault, al menos en Europa, con un importante trabajo de acabados en el interior. Según la marca, ahora hay más superficies acolchadas en las partes principales del tablero, también encontramos una pantalla más grande en el cuadro de instrumentos, para visualización de navegación, de velocímetro, multimedia, en fin, es un menú que se puede configurar según la información que quieras ver. Lo más interesante es que a nivel tecnológico nos recibe con una pantalla de 9.3 pulgadas, colocada verticalmente a manera de tablet, un poquito al estilo de lo que vimos en Tesla, que después llegó a Volvo, y finalmente Renault lo adoptó para el Coleos y el Megane, por ejemplo. Ahora también lo tenemos en Clio. Otro punto a destacar es el nivel de personalización. El segmento B se ha caracterizado mucho por permitirle a sus clientes elegir el color de los acabados, o hacer que su coche sea único entre un mar de opciones, y es que cuando eres un superventas, da gusto que no te encuentres otro coche igual en el estacionamiento. En este caso vamos a encontrar 8 opciones de color en el interior, así como 8 tonos de iluminación ambiental. Entre su equipamiento vamos a encontrar ahora freno de estacionamiento eléctrico, climatizador automático, navegación, hay un cargador inalámbrico para smartphones, y creo que lo que yo más agradezco es que los controles de audio ya van montados en el volante y no en la columna de la dirección. Aunque lo veas parecido al modelo anterior, en sus entrañas es un vehículo completamente nuevo, de hecho es el primer modelo de la marca en estrenar esta plataforma. ¿Qué ganamos con ello? Para empezar, una conducción más ágil, más confortable, y también la posibilidad de contar con nuevas opciones de propulsores. Por primera vez el Renault Clio se va a ofrecer con una configuración híbrida. Renault todavía no entra en detalles sobre qué motor va a llevar, cuánta potencia va a generar, ni siquiera sabemos la gama de propulsores diésel o gasolina con las que se va a ofrecer. Toda esta información la van a liberar hasta que el coche se presente en el Auto Show de Ginebra. Lo que sí sabemos es que, al menos para las versiones no deportivas, se va a conservar la transmisión manual de 6 velocidades y habrá también automáticas de doble embrague EDC. Aunque nos encantaría decirte que el coche se va a vender en México, lo más probable es que solo lo conozcamos en fotografías. La estrategia de Renault es seguir abasteciendo Latinoamérica con productos adaptados a las necesidades locales, por lo que el Clio se va a quedar para venta exclusiva en Europa. Se estrenará en el Auto Show de Ginebra y meses más tarde comenzará a llegar a los principales mercados europeos para competir contra Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Opel Corsa y también el Peugeot 208, que por cierto, estrenará generación en breve. Mi nombre es Gerardo García, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!